Llegamos a septiembre y la noticia de esta semana fue un caracol gigante africano que llegó al país supuestamente por culpa de un exmilitar español que odia a los gatos y le gusta disnear animales exóticos. Tiene todo el perfil. Las autoridades del país pusieron a Ticuantepe, municipio de Managua, en cuarentena porque fue allí que al parecer encontraron a los ejemplares. Además, Google anunció que llega a Centroamérica y ni más ni menos que donde Bukele, que quiere digitalizar todos los servicios básicos. Todo esto hoy en la noticia de la semana. Este es Pedro Sierra, un exmilitar español con un largo historial de denuncias por maltrato animal y de permanecer en territorios protegidos en Costa Rica, de donde al parecer se trajo al caracol africano ilegalmente a Nicaragua en un vaso, según información del diario La Prensa. En 2020, la Federación Canina de Costa Rica pidió al organismo de investigación judicial que se investigara a Sierra, quien se encontraba en ese país por decenas de denuncias de maltrato animal. Y en la plataforma Change.org, más de 20.000 personas firmaron una petición para que se expulsara al español de Costa Rica. Además, a Sierra se le señala de aficionado al maltrato animal y quien públicamente desafió a los ticos con una foto de un gato, diciendo que son una plaga y que se deben de exterminar. Sierra también es conocido por ser negacionista del COVID y aficionado a las armas. Ah, bueno. Y también le gusta comerse a estos famosos caracoles. Ricardo Somarriba Reyes, director del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuario IPSA, reveló que desde el 10 de agosto, detectaron la presencia en el país de un ejemplar de caracol gigante africano, pero que la situación ya está bajo control en el país. El IPSA también identificó a Sierra como traficante de animales exóticos y culpable de esta nueva plaga. Pedro se dio cuenta que andaban hablando de él en los medios y pues le dio una entrevista a Despacho 505 y dijo que lo niega todo. Afirmó que lo están usando de chivo expiatorio y cortina de humo para que a los nicas se nos olvide que ya no existe la UCA. De la foto, que se volvió viral, donde aparece con un caracol en la frente, Sierra dice que es una foto hecha en España en el año 2020 y que el caracol que tiene en la frente es un caracol tigre africano, que es legal su venta como mascota exótica en España y no está considerada como plaga. Y tiene algo de malo estos caracoles. Son peligrosos. Como te explicamos en nuestra cuenta de TikTok, esta es una especie invasora de molusco terrestre nocturno. Son animales resistentes y pueden llegar a vivir hasta 10 años. Además, transmiten enfermedades a los humanos y dañan los cultivos. Es decir, peligran las piñas y las pitayas en Ticuantepe. Pero como les dije, hablamos del caracol gigante africano. No se vayan a poner a matar todo caracol que se encuentre. En nuestro perfil en TikTok tenemos un video donde te decimos cómo identificarlos y además qué medidas tomar si te encuentras uno o varios. Pero como en Nicaragua todo y nada sucede a la vez, pues seguiremos con la incógnita de quién trajo el caracol africano. Y bueno, de invasiones y plagas nos vamos más al norte, donde Google planea instalarse para ayudarle al presidente Bukele a digitalizar todos los servicios públicos de El Salvador. Dicen que la compañera también ya llamó que quiere que vengan a Nicaragua. En sus palabras, el plan de Google Cloud es establecer una oficina y brindar servicios para ayudar al país a transformarse digitalmente, modernizar los servicios gubernamentales y mejorar la atención médica y de educación. Aunque el proyecto con Google no es tan gigante como el Bitcoin City o el aeropuerto del Pacífico, vamos a estar atentos a los avances. El contrato firmado por Bukele tiene una duración de 7 años y tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Igual, el oficialismo aprueba todo lo que ordene Bukele tan rápido como se reproducen los caracoles africanos en Ticuantepe. Eso es todo este viernes en la Noticia de la Semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a este canal. Y por favor, darle compartir a este video.